Marco, un tema muy sensible, traspasaste fronteras y de cierta manera marcaste un antes y un después en España. ¿No te lo hizo sentir alguien esto de ser extranjero o quizás por todo el tema racial hoy día que vivimos lamentablemente, no solamente en España con el tema Vinicius sino en muchos países de Europa? ¿Cómo lo ves hoy día el tema racial y cómo lo viviste tú en tu época? A ver, yo antes de poner la camiseta de la selección tenía justamente esta duda de cómo iba a ser la recepción. Oye, ¿qué haces? Pero no jugábamos hoy día. ¿Qué más? Si ya hemos jugado. Me faltan los zapatos, me falta la camiseta, me falta todo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Marco Sena, un placer. ¿Estamos en tu casa? Pues sí. ¿Esta es tu casa? Fue tu casa en tu época de jugador. Y sigue siendo mi casa. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué lugar es este? Ese es un lugar, vamos, el partido empieza aquí, que es el vestuario. Estuve aquí cambiándome muchos años. Aquí se sienten los nervios, ¿no? Antes de entrar se escucha el rugido. Sí, un poco sí. Aquí es donde uno está concentrado para afrontar el partido. Y aquí vienen las costumbres, los jugadores se encomiendan a un santo. ¿Qué santo es ese? Este es el San Pascual, el patrono de la ciudad. El patrono de Villarreal. Sí, del Villarreal. Entonces ya lleva años, desde cuando he llegado aquí, él sigue ahí y así llevamos años. ¿Nos sentamos un poco acá? Claro que sí. Me gustaría hacerte preguntas que tienen que ver con el licuario. Claro que sí. ¿Yo puedo sentar a dónde es mi excompañero? ¿Raúl Alviol? Ese es. Bien, yo voy a sentar acá. Acá hubo charlas para partidos históricos del Villarreal, para un partido histórico. ¿Te acuerdas de aquel momento, de aquella charla, Arsenal, con todas las figuras del equipo inglés, de David a Goliath? ¿Qué recuerdos tienes de esa charla, de ese momento antes del partido? En su momento ahí me acuerdo que el primer partido nos pasó por encima. Obviamente la preparación de Manuel Pellegrini siguió siendo más o menos en la misma línea, porque de hecho hemos llegado aquí a nuestro campo, hemos impuesto nuestro fútbol. Antes aquí él decía que nosotros teníamos que seguir en nuestra línea, siempre hay uno que otro ajustes. Y así fue. Hemos hecho un partidazo, yo creo que hemos merecido incluso pasar la aluminatoria. Yo creo que hemos jugado mejor aquí y no hemos conseguido ganar que ellos ahí. Es cierto que hemos jugado muy bien ellos, pero aquí yo creo que hemos sido superiores. En general nosotros hemos merecido pasar, pero bueno, el fútbol es así. Unas veces sí, otras veces no, pero eso ha servido para que el Villarreal siguiera creciendo. Ser el Villarreal que somos hoy y estoy seguro que este equipo va a seguir creciendo. El fútbol de cierta manera, me lo decía gente, quizás le quedó debiendo una al Villarreal por lo mostrado en aquella época, en aquel partido, que lamentablemente no se pudo conseguir seguir avanzando en esa liga de campeones. Nosotros siempre decimos que antes de ganar la Europa League decíamos que la historia que hasta entonces habíamos vivido nos debía una del fútbol y habíamos conseguido ganar la Europa League. Y muchos preguntan, Marcos, ¿hasta dónde crees que este Villarreal puede llegar? Es que no hemos marcado un límite. Marcos, te tengo una invitación, porque yo estaba acá, me quería cambiar, tú dijiste, bueno, Enzo, ¿qué estás haciendo? No, era un poco una broma para mostrar el vestuario, nosotros queríamos estar acá, conocer el lugar en donde los futbolistas viven un momento súper íntimo, porque es la intimidad del jugador, pero mira, acá está la pelota. Esto que tanto te dio alegrías en tu carrera. La verdad que sí. El balón de fútbol, ¿qué es para un futbolista? Maradona decía que él había que tratar bien al balón, porque el balón era lo que le daba un poco la oportunidad al jugador. En mi manera de pensar, un balón es como que hace parte de nuestro cuerpo, ¿no? Es algo que tiene que ir... Como una extensión del cuerpo. Una extensión. Es como, imagínate, un equipo, el jugador número 12. Esta es la camiseta actual del equipo, ¿no? Ahí está la mesa, la camiseta del Villarreal. Acá está la de Juan. Bueno, Juan Foyt, argentino, campeón del mundo. Campeón del mundo. Ahí está Juan Foyt, jugador que tiene mucho futuro para el Villarreal. Mira, vamos a conocer el césped de la cancha. Pues vamos allá. Vamos allá. Vamos a lo que nos convoca, ¿no? A lo que nos convoca. Sí, sí, sí. Gracias. Si yo te dije antes tu casa, que era el vestuario, acá ya es todo. Porque ahí comienza a vivirse lo más importante que es la previa, pero acá ya es la vida. Digamos que el vestuario es la parte mental, y aquí física y mental, porque mira el tamaño del campo. Una vez estando aquí, desde fuera, desde ahí, tal, parece muy sencillo. Pero es que aquí te exige, y además la visión que uno tiene desde arriba no es la misma de aquí. Entonces, cuando ves estos pases que sacan los grandes jugadores, Messi, mira qué fácil. Sí, pero no. Lo hacen fácil. Lo hacen fácil. ¿Por qué? Porque estos realmente son los fenómenos del fútbol. Hay remodelación acá en el estadio, para que me cuentes un poquito de lo que el cambio que tuvo el... De la época anterior, el estadio de la cerámica hoy día. Sí, la verdad que ha pegado un gran cambio. Yo creo que por lo que hemos crecido en todos estos años, hacía falta. Y contento de disfrutar de este escenario. Oye, mira, estamos con el balón acá en el césped del estadio de la cerámica. Lo vamos a dejar así, porque ese es el nombre oficial. Siempre tuve un... A ver, como esa idea de la fola seca. Si yo pienso en Marco Sena, la pegada de Marco Sena era una de las cosas características. Hiciste muchos goles de afuera del área. Bueno, muchos. ¿Dónde se le pega la pelota? ¿Dónde le pegaba la pelota hoy día Marco Sena? Como para decirle rápidamente a los chicos, mira, hay que pegarle al balón. Porque si queremos hacer goles, tenemos que pegarle al arco. Y tú eras un jugador que intentaba pegarle mucho a la pelota. Una cosa es pegar, pero pegar de la manera que, como yo pegaba y otros más también. Y hoy se ve muy poco. ¿A la pelota dónde hay que entrarle? Para la fola seca. ¿O para el estilo que a ti te gustaba cuando se le pega al medio? Yo normalmente, porque parece que hay que pegar con el empeine. ¿Con el empeine? No, parece que es así, pero no es así. No es así, porque para hacer un extraño, solía pegar la punta. La punta. Que es donde realmente el balón hace un extraño. Perfecto. Ahí está, obviamente eso a través del don, de la potencia de cada uno, el entrenar. Entonces era uno de los secretos que yo cuando jugaba, intentaba, mi primera función era apoyar los defensores, los centrales, cubrir la subida de los laterales y alguna posibilidad de llegar ahí porque tenía un buen disparo. En esa época tenías el control dirigido tuyo, me encantaba porque la pelota venía para ti, si me la das, venía para ti rápidamente y ya rápidamente tú salías con el balón. Y algo importante hoy día, para que lo expliques también a la gente que es fanática del fútbol, el pase, que no sea el pase en la línea, sino que el pase sea siempre en dirección hacia adelante. Yo creo que el fútbol de alto nivel, un jugador tiene que saber leer antes, sí o sí, pero leer mucho antes, porque cuando te viene el balón ya tiene que estar bien perfilado. Si no, si no está bien perfilado, te comen, te viene uno por aquí y otro por allá y tiene que jugar para atrás. Y un jugador que viene el balón y juega para atrás, donde la portería está allá, tenemos que atacar para allá. Y mi idea era esa, salida del balón. Marcos, intenta estar siempre bien perfilado para dar este pase entre líneas a los meia puntas, que en este caso jugaba Riquelme, Sampicazorla y tal. Entonces yo tenía que estar preparado para control orientado siempre, bien perfilado, pase entre líneas, o chutaba, o pase a Fola, que se hinchó de hacer goles. Era así, mire. ¿Algún gol que te acuerdes acá, tuyo? ¿Cómo vino la jugada? ¿En aquel arco o en aquel arco? Si nos podemos recordar un poco, así escarbamos en el archivo. Un gol tuyo. Yo obviamente de aquí recuerdo un gol de Champions contra el Lazio, ¿no? Si Giuseppe me pasa el balón, yo hago un control orientado rápido y pego a la portería y entra casi por la escuadra. Es el tiro que te pregunté, que te gustaba pegarle así a la pelota, ¿no? Sí. Control dirigido y pum, más. Hecho de menos gente que pega. Que pegue. Que pegue, que pegue a probar el portero, un rechace. Fede Valverde hoy día es un futbolista que le pega mucho la pelota, ¿eh? Eso es. Un jugador así agresivo desde el disparo. Y además es uno que pega como me gusta, que pega duro, que el balón suyo hace extraño también. Y siempre que tenga oportunidad, chuta. Bueno, desde tus orígenes en Brasil hasta acá, hasta esta cancha, pasaron muchas historias, muchas vivencias. Lo conversábamos en el vestuario, ¿qué significa el balón para los jugadores? Es como una extensión de tu cuerpo. Es una tremenda, tremenda descripción. La primera vez que encontraste en el fútbol algo que te hacía vivir. ¿Cuándo fue en Brasil? ¿Cuándo comenzaste dando tus primeros pasos en tus orígenes por allá, por Brasil? ¿En qué cancha? ¿En qué lugar? Mientras me preguntaba yo ya estaba dando vueltas pensando. Pero lo primero que me vino a la cabeza fue un día que salí mi madre. Me dejó salir a la calle, que en mi época se podía salir a la calle, aunque fuera pequeño. Yo tenía seis años. Hoy en día tengo un hijo de 16 y aún así él no puede salir solo, imagínate. Y recuerdo que estaba ahí sentado y veía a los chicos jugando en la calle. Fue eso porque salí, he visto a los chicos que hacían las porterías con las chanclas, jugaban ahí descalzo. Y yo estuve ahí sentado mirando y hubo una baja de inmediato, igual una de las madres llamaba a uno para comer y tal. Y me han llamado, eh, tú, ven. Y a partir de ahí empecé a ir, ¿dónde tengo que chutar? No, tú chuta para allá, mira la alta. Y ahí fue donde empezó el fútbol en mi vida. Obviamente, mi padre era de Santos de Pelé, que en paz descanse ya hace muchos años mi padre pelea hace nada. Y me había regalado una camisa de Santos, unas botas y tal. Eso también me quedó grabado. Pero hasta entonces, mi primer partido que yo recuerdo fue este partido en la calle con los amigos. O sea, ese fue tu debut de verdad. De verdad. El primer momento de Marcos. Te emociona un poco hablando, eh, te veo. Se te viene el recuerdo a la cabeza de tu viejo y Pelé. Y ahí como que se emociona Marcos Sena, ese jugador duro ahí en la mitad de cancha que también tiene... Bueno, para eso que soy duro, pero soy un blandengue para allá. No, a ver, uno siempre cuando recuerda sus inicios, no sería normal no emocionarse, ¿no? En mi caso, por toda dificultad, ¿no? Hablando a nivel... ¿Difficultad qué Marcos? Difficultad en plan, y activando casi que en plan general de los jugadores. Eh, la mayoría viene de una familia pobre, sin condiciones, eh, y tiene que pasar por, por muchas dificultades, por el tema financiero. Yo cuando recuerdo de mis inicios, recuerdo que fue muy duro, muy complicado, como había hablado de mis dos ligamentos cruzados. Antes de llegar al equipo profesional ya había, eh, roto una vez, y luego tres más. Fue duro, pero siempre, yo siempre he sido muy positivo, con la idea muy clara de que quería llegar. Y así fue, he conseguido llegar a lo más alto del fútbol. Cuando debutaste con esa edad, en ese primer partido en la calle, y te dijeran, vas a ser campeón de Europa, con España, no te lo crees. Es una cosa que... Yo... Pasaste cosas que un chico en Brasil no, 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 ni siquiera se podría explicar. A ver, lo primero que en mi cabeza era llegar al equipo profesional. Eso era lo primero, que para mí ya sería lo más. Y mientras van pasando los años, van madurando otras ideas. A partir de ahí, yo no tenía ni idea de jugar con otra selección que no fuera mi país de origen. En este caso, acabé jugando con España. Incluso llegando a España, no pensaba en jugar con España, pero las cosas fueron sucediendo muy rápido. Y cuando debuté con la selección, ya tenía 29 años. Era mi única oportunidad de jugar al Mundial. Y yo creo que la mayoría, o casi todos, en mi situación aceptarían. La verdad que fue un acerto, ¿no? Haber aceptado esta oferta de la selección española. Y pude jugar al Mundial, ganar una Eurocopa, y a punto de ganar al Mundial. Es fuerte para un chico que en Brasil hoy día le pueden decir, mira, vas a vivir todo esto. La Eurocopa se habla de una previa de un Mundial para España que fue inolvidable o de esa generación. Parecía que habías jugado 100 partidos con España. Porque la camiseta no te pesó y no se notaba en absoluto ninguna diferencia entre un jugador español y tú. Y la verdad que eso la gente lo analizó de esa manera. Mira, ¿con qué momento te quedas? ¿Cuál fue el momento que más te marcó en ese proceso con la selección española? De la selección sería muy injusto de mi parte quedarme con un momento que me marcó. Fueron muchos. Desde la recepción, el cuidado de ellos hacia mí. Luis Aragonés, que tenía una imagen de un tío muy engrullón y que no era muy cercano a los jugadores. Y no fue así. Era un tío muy cercano, muy querido. Y tenía este equilibrio porque él cuando se encabronaba sin de claro era salir delante. ¿Qué te dijo alguna vez? Cuéntame una anécdota de alguna situación. De alguna anécdota, pues de Riquelme, por ejemplo. Él decía, porque era un fan de Marcosena tirando faltas, chutando. Y él decía, Marcos, cuando haya falta en el Villarreal, quita a este Riquelme. Hombre, hay que tirar tú. Y yo, sí, claro. Sabe, Riquelme y Marcosena. Sí, claro. Yo decía, sí, 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 pero me reía. Y él sabía que en el fondo también Riquelme era Riquelme y punto. Entonces, en la selección éramos muy unidos. Siempre estábamos todos muy juntos. Porque es así, cuando se gana, qué unión. Cuando se pierde, ah, no había unión. Y no es así. Entonces he vivido momentos y no olvidaba en la selección. Marco, un tema muy sensible. Y ahora te lo tengo que preguntar porque, a ver, en algún momento marcaste tendencia o traspasaste fronteras y, de cierta manera, marcaste un antes y un después en España. ¿No te lo hizo sentir alguien esto de ser extranjero? O quizás, por todo el tema racial hoy día que vivimos, lamentablemente, no solamente en España, con el tema Vinicio, sino en muchos países de Europa. ¿Cómo lo viviste tú con los compañeros que estuviste en el vestuario, con la gente, con el hincha, con el fan, contigo mismo también? ¿Cómo lo ves hoy día el tema racial y cómo lo viviste tú en tu época? A ver, yo antes de poner la camiseta de la selección, tenía justamente esta duda, de cómo iba a ser la recepción de los aficionados, de los jugadores. Porque pensaba en lo primero, eso. Uno que viene de otro país, otro origen, negro, igual no lo aceptan bien. Pero también pensaba, si me convoca el entrenador, si hubo otros jugadores, ¿por qué no? Pues yo voy a intentarlo, es otro desafío. Y como te he dicho antes, fui muy feliz en aceptarlo porque he sido muy bien tratado, desde el principio hasta el final. Siempre me he sentido como un hijo adoptivo. Una vez te adaptas ya en la nueva casa, es uno más. Así he sentido yo. Y sobre lo que ocurre, tanto que ha ocurrido con Vinicio y otros más, Samuel Héctor, Roberto Carlos, yo creo que es una lástima. Es más, cuando me preguntan de Brasil, que aquí en España hay muchos racismos, yo digo que no. Yo digo que no porque hay una minoría. Y una minoría tú no puedes generalizar. Eso no debería existir. Eso debería ya de acabar. Tengo, yo tengo esperanza de que un día no suceda. Marco, vamos a la parte final de la entrevista. Vamos a cerrarla con un tema importante, que es la Liga de Campeones, que se vivió tantas noches acá en este estadio, que fue tu casa y que hemos recorrido hoy día, a través de tu memoria también. ¿Qué significa para ti la Champions, para el club la Champions, para la hinchada, para esta ciudad, que es tan caracterizada por su equipo de fútbol, que si uno piensa en la ciudad de Villarreal, antes piensa en el equipo que es la ciudad, porque ha sido un poco el club, el embajador de la ciudad para el mundo. ¿Qué es la Champions? La rasgaron en algún momento y no han podido por ahí lograrla, a través de la historia. El Villarreal sabe que la Champions es el torneo que hay que estar. La Champions a nivel de club es la competición más importante que hay en el mundo. Es que no hay otra. Y poder traer los mejores a tu campo es lo máximo también. Nosotros hemos podido vivir esta experiencia y eso es como adicto, ¿no? Eso viene una vez, se sucede una vez y quieres uno que siga sucediendo por todo. Y yo creo que el Villarreal es lo que es hoy en el mundo, porque ha jugado a esta competición. Hemos hecho historia, no ganándola, pero por una ciudad de 52.500 habitantes es algo muy grande. Un club que empieza a tener tradición y nosotros con los pies en el suelo seguimos nuestra línea y vamos a intentar y estoy seguro que vamos a conseguir traer esta competición a nuestro campo otra vez. como vosotros habéis visto, lo bonito que está quedando, vamos a darlo todo en el campo para que vuelva a la máxima competición que es la Champions League. Marcos, un placer. Muchas gracias por esta charla. La verdad, un placer. Perdona que no hice tantas cabecitas porque yo no fui jugador. A mí me cuesta. A mí me ha sorprendido. De hecho, la he dejado caer yo, no tú. Bueno, un placer, Marcos. Recibimos en tu casa porque esta es tu casa por estos días y nada, mucho éxito en lo que viene para tu familia y para el club de tu vida que es el Villarreal. Muchas gracias, un placer siempre. Aquí estaré para esta charla y esperamos que cuando vuelva el Villarreal haya ganado otros títulos. Opa, muy bien.